Mamita Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tú mamita, mamita mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Mita, mi vieja de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Quien me da vida Mamita Mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Mi vida Es lo que siento Cuando te tengo cerca de mí No mira, yo soy la brasa encendida Yo soy la brasa encendida Me da vida ¿No cuenco te quiero? Yo soy la brasa encendida ¡Suscríbete! Solo me toca saber cuánto me amas Eres roce tempranero, linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero, linda muñeca De bolsa de rancha, tu río soy la brasa encendida El calor de tu madrugada Tú eres agua, flu y salina ¿Quién me da vida? Y por eso mamita Es que te quiero tanto Música Música